El sufijo cha, diminutivo, ito, ita, por ejemplo, warmi, mujer, warmi cha, mujercita, ¿verdad? Le estamos agregando a esta raíz de warmi el sufijo cha, warmi cha, mujercita ¿Se dan cuenta? Ahora, vamos a utilizar el sufijo cuna, por ejemplo, warmi cuna, warmi, mujer, warmi cuna A esta raíz, warmi, le estamos agregando al sufijo cuna, warmi cuna ¿Y qué quiere decir warmi cuna? Mujeres, ¿se dan cuenta? Que el sufijo cuna pluraliza, ¿verdad? Claro que sí, ahora, muy bien